Chrono Odyssey. Un juego que lleva en desarrollo unos cuantos añetes. Sacaron hace dos exactamente un tráiler. Un tráiler que era un teaser presentando ciertas cositas. Ayer sacaron otra vez un tráiler nuevo. Este se ve un poco mejor y podemos ver un poco de gameplay. Vamos a verlo. Let's fucking go. Atentos. Hostia, la música es goti, cabrón. Escuchad. Puf. Es que a mí con estas cosas me compran. Y sé que hay mucho script aquí también, eh. Sí, sí, sí. Esto es gameplay. Estoy sucumbiendo al reloj, gente. Vale. 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 ¡Gracias! Se parece a la skin que tengo yo en el teso ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! ¡Oh, mamá! Es gótico, cabrón Es gótico, cabrón Bueno, vamos a ver un poquillo más el tráiler, ¿vale? Yo lo vi ayer, ¿vale? Ya me quedé muy anomojado Es decir, me quedé muy hostias Pero, tíos, ¿de dónde ha salido esta vaina, gente? Es decir, de repente ha salido esta vaina Vamos a ver las clases Lo primero de todo es que sí que Parece que esté todo muy scripted, obviamente Estas imágenes de aquí, gente, mirad esto Es que esto está scripted, que flipas Pero aún así, o sea, tú no puedes ver un juego así Si esto se ve así, me cago encima ¿Vale? Las veces que haga falta Si yo voy paseando por el mundo Y esto se ve así Me cago encima, gente Dios Está muy bien hecho, gente O sea, esto Esto no puede ser del todo verdad, gente Esto necesita Esto serán Algunos scripts Y un buen downgrade Cuando salga No puede ser que salga un juego así Nowadays, creo que no hay ningún PC a día de hoy Que esto lo pueda rodar a 144 FPS ¿Sabes? Bien, 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 bien Está bastante jodido, gente Se ve muy bien Demasiado, diría yo Eso no quita que no me la haya puesto dura Vale, esto es un gameplay Lo que estamos viendo es Parece ser un tanque, ¿no, gente? Un warrior Habilidades de tanque Parece que sea un action combat Pero este movimiento que ha hecho Parece que sea más de target, ¿no, gente? Mirad, repito Tiene que ser un tap target seguro ¿Sabes? Tiene que tener action combat con lock Al estilo del den ring ¿Vale, gente? Estoy segurísimo No por nada, sino por ese auto que habéis visto Ese cambio Ese cambio No, tú no haces ese cambio De visor ni de coño ¿Vale, gente? Jugando Buen stun Gua, espadota de dos manos Esta es la que me gusta a mí Y a tomar por culo ¿Esto qué es? Uf, este es el... Uf, tío Es que, tío Yo no sé vosotros, tío Pero a mí, tío Me vendes un juego Con un personaje Con una espada de dos manos Así Y yo te lo tengo que comprar, tío Es que yo lo tengo que comprar Esto... Yo tengo que controlarme mucho Para no hypearme Cuando veo Una espada de dos manos Y unas skills de esta forma, tío El Ranger se ve muy bien ¿Vale? O sea, está súper, súper, súper Bien logrado La verdad, sinceramente Fijaros cómo apunta A ver cómo hace el dash para atrás Que ahora hace uno Ahí está ¿Habéis visto? Sistema de dashes Con lo cual, sí que me tiene... Me tiene... Me tienen ascuas el combate, gente Porque creo que es... Es híbrido, eh Creo que es action Pero a la par ¿Vale? Va a tener lock target también Bueno, nos vamos a encontrar Un sistema muy parecido Al que tiene Wayfinder Místico Mago Lo que queráis llamarlo Muy goti La verdad Pero esto está muy scripted ¿No, gente? O sea Esto no se puede ver así, colega O sea, yo no puedo... ¿Qué? Esto no se puede ver así Esto será verdad, tío Esto no se puede ver así, tíos Esto tiene que ser script por cojones, tío Ya, pero es que No se puede ver tan bien, cabrón No, fake no Es script Que es diferente Es decir, tiene parte de realidad Pero está súper maquillado ¿Vale? ¡Hostias! ¿Habéis jugado al Black Desert alguna vez, gente? Decidme que eso no es el knock Que hace con la cabeza el Berserker, colega ¿Sabes? En el Black Desert Mirad, eh Es igual, eh O sea, cuando le mete Cuando le mete así el ¿Sabes? El golpecito en los morros Tíos Es igual, eh Eso Aparte Mira la pose Es la misma Lleva las dos Lleva las dos hachitas ¿Vale? Pero es que ahora No sé Yo creo que tienen doble weapon ¿No? Porque O habilidades que ejecutan otras armas Porque aquí lleva Dual Dual hand ¿Vale? O sea Dual build Perdonad Pero luego cambia A un hacha ¿Lo veis? Bien ¿Qué es esto? Esto es otro tanque, ¿no, gente? Pero es diferente al otro, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Un templar, gente Un templar Puede ser O un paladín, ¿no? Templar paladín O un cleric Un cleric Bien visto Podría ser, eh Lo que pasa es que no hemos visto Habilidades de cura Esto creo que es un Un dual build Un daguero, gente Un asesino Un rogue Un ladrón Paladrón el juego Me ha robado el alma, gente Esto es Lo otro, tío Yo creo que no era un asesino Creo que era un warrior Con dual build Esto es un rogue Pero aparte Digo que es un rogue Porque lleva las dagas Que sí que son muy chiquitajas Pero aparte Lleva un masquet Lleva una ballesta Perdonad Esta lleva una ballesta Y un masquet Mirad Ahora cambia A la ballesta ¿Vale? Esto es una ballesta Y luego cambia al masquet ¡Wow! Esa también puede ser Mi clase, gente Yo creo que esta pinta Más a rogue Que la otra La otra creo que es Warrior dual build ¿Vale? Que se lleva mucho También, eh Es una escopeta, cabrón No, pero lo primero Es una ballesta, gente ¿No? Lo primero que saca Es una escopeta O una ballesta Es una escopeta, cabrón Madre mía Qué ciego estoy, colega Es una escopeta, gente Pensaba que sacaba Una ballesta Al principio No sé por qué Me había parecido Una ballesta Vale, por la forma Cuando la coloca Vale, vale No, pero cuando Paras el frame Está claro Esto es un masquet ¿Vale? ¡Wow! Me encanta ¿Y cómo carga el masquet? Que le mete la vuelta Al rifle, tío ¡Dios! Es que es muy goti, cabrón Vale, pero esto es scripted, gente O sea, no creo que Un tiro Mande a un bicho A tomar por culo Bueno, a ver Si tiene Es que mirad Donde manda el bicho ¿Sabes? Menuda hostia Eso no puede Esto es script, gente Esto es 60% cinemática 40% sacado gameplay No me lo creo, tío No me puedo creer Que un combate se vea así No me lo creo Es que mis ojos No lo pueden ver A día de hoy Gente, esto Hostias Esto es un arcanist Gente ¿Verdad? ¿Será un lock O un arcanist? Esta clase Tiene pinta de arcanist Normalmente cuando llevan libros Son arcanist ¿Sabes? Ni Lostars se atrevió a tanto Es que se ve muy bien El ranger ¿Qué es esto que lleva? También lleva la escopeta, gente No ¿Qué lleva? Hostias No sé lo que lleva No sé lo que lleva detrás Que es una espada De una mano A secas Vale Hay dos armas, gente Aquí se suelen llevar dos armas Parece, ¿no? Es un carcaj Madre mía, tío Necesito ponerme gafas, gente A mí me pareció una espada también Pero sí Tenéis razón Es un carcaj Cierto Ah, vale Ahora sí que se ve claro Joder Callaos Mirad esto Esto es un Warboss Vale Esto es un Warboss Tiene pinta de serlo No por nada Sino porque estoy viendo como a Fácil 15 tíos, ¿no? En total Si no son más Esto es una lluvia de flechas ¿Vale? Obviamente esto lo hará el arco Esto está muy scripted, gente ¿Vale? Hay que contar, tío Que esto no puede ser un gameplay ¿Vale? Esto es imposible que sea un gameplay ¡Dios! Y este reloj ¿Vale? ¿Será por cinemática O será por Por activable? Es decir El reloj acaba de salir ahora ¿Vale? ¿Será porque es Cinemática O digamos Que puedes parar el tiempo? ¿Vale? Porque todo va con esto De parar el tiempo ¿Vale? ¿Creéis que tendremos un reloj Todos los personajes Para poder hacer un stop time? Pero claro ¿Esto cómo lo aplicas tú? A un MMO O sea No veo ahí a la gente Todos parándoles ¿Sabes? Es muy raro eso ¿Qué opináis Del environment Del diseño Y del audio Yo creo que Estoy flipando Con la música Que le han puesto al tráiler Una de las más épicas Que he escuchado En los últimos Seis meses Como tráiler digo De un MMO así O bueno Es que tampoco se sabe Si esto va a ser MMO Como tal Gente Sí, sí que es Vale Yo sabía que lo había leído Pero no sabía dónde Pues quiero saber Cómo funciona Lo del reloj En entornos de open world ¿Sabes? Enfield Eso va a estar muy guapo Verlo Tío Lo que es el Gente Mira esto Lo que es el environment Debes hacer una fumada Gente Esto tío Esto es para Imagínate que por algún casual Juegas y se ve así Esto es para cogerte Un porro en el parque Y decir Venga Ahora sí que sí Gente Ahora sí que sí Nah Pero ya te digo Que no se puede ver así Es imposible Vale No por nada Sino porque Qué tipo de PC Tendríamos que tener Para poder rodar esto En caso de que esto fuera real Y siendo un MMO Además Se nota que es Cinematic Obviamente La arcanista Vale Esta clase Esta clase tío O la Mística Esta me flipa Que Buah Es brutal Cómo está hecha En general Mirad Eso presiona Valkyrie Parecía la Valkyrie El video ¿Lo habéis visto? Ok Lo hace en Pixel Gameplay ¿Qué es? El de su distribuidora ¿No? Va a salir para Steam Sale para Playstation 5 Y sale para consolas Es decir Es un juego Como Like Throne of Liberty ¿Vale? Sale para PC Y consola Wow 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 Tío ¿Por qué hay tantas apuestas De MMOs últimamente? No lo entiendo O sea No hay gameplay De este juego En teoría Hay otro trailer Pero es mucho más viejo Bueno Espérate A ver si tenemos suerte No No han puesto Game Es el mismo Es el mismo trailer Vale Esto ya lo hemos visto Esto ya lo hemos visto Nada No hay No hay mucho ¿Eh? Análisis del gameplay Bueno Esto del gameplay Te has colompiado ¿Eh tío? Hostia pobrecillo Tío 12 horas Cero visualizaciones Tío Me sabe mal Eh De hace unos meses ¿Puede ser? No El último trailer Que había De este juego Bueno Lo último que sacaron De este juego Que lo podemos ver En Mira lo podemos ver Aquí Salió Fijaros En Salió hace dos años Lo veis aquí Hace dos años Vale Y luego Metieron un teaser No hace mucho Hace siete días Fijaros con esto Esto es un teaser Pero es muy corto Pero yo creo que es Parte del gameplay Que hemos visto Y ya está No es más Vale Y luego sacaron Esto de aquí ¿Eh? ¿Dónde está? El trailer este Que es de hace dos años Pero en este es cierto Que van como contando Un poco Te van enseñando Más o menos Cómo es el juego Cómo son los diseños Cómo es el environment ¿Lo veis? Y no sueltan Tanta prenda Con los combates Como en el otro En el otro Sí que es verdad Que sueltan muchas más Y aquí se nota Todo mucho más scripted Gente Mirad Esto no es un combate Ni de coña Real ¿Sabes? Es una cinemática 100% Pero aún así Bueno pues Que sepáis Que no es Algo nuevo Es decir Esto ya estaba Desde hace tiempo De hecho Tienen una web Que está aquí La podéis Vosotros chequear Todas las webs Son iguales Colegas Todos tienen los putos Botones aquí Todas están hechas Con el mismo patrón Tío Las de los últimos MMOs La del El Night Crow Está hecha así Esta está hecha así La del Drone Liberty Está hecha así Tíos O sea Mira Me oculto la cámara Y veréis a lo que me refiero ¿Veis ahí arriba? Lo de los Social Estas son iguales Tío Es increíble Y bueno Aquí tenéis el concept art Podéis ver cómo va el juego Podéis ver las imágenes Que han ido sacando ellos ¿Vale? Supongo que esto Mirad Un poquillo de Pues estará sacado Entre diseño Y lo aplicado Tío Aquí se parece al Dune Gente Muy chulo Tío Creo que hay aquí Un buen curro Tienéis el Discord De esta gente también ¿Vale? Yo ayer ya me metí En el oficial Y nada A seguir este juego Gente Lo que sí que me gustaría saber Es qué os ha parecido El gameplay ¿Vale? El pequeño análisis este De clases que hemos hecho Y toda la movida ¿Qué os ha parecido en general todo? Bueno Gameplay A ver Esas ciudades se ven de la hostia ¿Eh? No pero esto es Esto es un concept art Estos son dibujos ¿Eh? O sea esto no es Esto no es lo que está aplicado Ni lo que hemos visto Ni lo que estará en el juego ¿Eh? Tampoco Pero bueno Sí que es verdad que de estas ideas Luego se sacan Cosas buenas para los videojuegos ¿Vale? Igual esto sí que puede ser Un Una screen ¿Vale? Pero qué guapa ¿Eh? Pero qué guapa tíos Pero qué guapa Release No tenemos release Killer todavía We don't have release Eh date Buenas tardes ¿Cómo estás bitch? Bienvenido Muy guapo A mí me ha gustado Es bastante interesante ¿Vale? Obviamente Gente Si tenemos que valorar Si es humo o no Yo creo que es demasiado pronto Para decir si es humo No sé Claro que podría ser humo Hombre Y todos los videojuegos Que van a salir Pueden ser humo ¿Vale? Pero vamos a valorar Lo que hemos visto Si nos ha gustado Si no nos ha gustado Y ya está ¿Vale? Porque al final es Siempre lo mismo Si nos vamos a valorar Si es humo o no Siempre estáis copium Siempre Estáis todos full copium Tío Con el Es que es humo Es que no sé qué ¿Qué más da que sea? Al menos hemos disfrutado Viendo el trailer Ojalá llegara a un juego Que fuera así Cosa que creo que no va a pasar Pero ojalá sea Se asemejara un poco Tío Muchas gracias a Pepe Nats Por ese prime Muchas gracias por esos dos meses Thank you Por apoyar el content Tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video